Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Sin Límites en este día martes 28 de noviembre del 2023, programa número 40 de Sin Límites edición 2023, con muchos temas para tomar, mi ley en Estados Unidos creo que ha sido una de las noticias, sorpresiva también porque fue por una cuestión personal, esta cuestión personal que era rendir una promesa que tenía ante la tumba de un rabino, se terminó transformando en una visita a Washington donde hubo reuniones con gente cercana a la administración de Joe Biden, de ahí se habló, fue acompañado por quien sería su canciller, también lo acompañó, quien sería su ministro, ¿por qué dijimos quién sería? Porque hay muy pocas, pero muy pocas certezas respecto del gabinete de mi ley, hubo muchos cambios, muchas idas y venidas, por eso dar nombres acá digamos, hemos manoseado muchos nombres, todo, porque bueno, hemos dado por seguro un montón de situaciones que después la realidad no son nada seguras, mucha gente que acompañó a Javier Milley desde el inicio, que eran número opuesto, terminaron quedando en el camino, este nuevo acuerdo, ¿no es cierto?, el pacto de Acasuso, terminó generando muchos nombres que antes no estaban en ningún tipo de agenda y que de repente pasaron a estar, esto generó malestares, malestares dentro del PRO, malestares dentro de la propia, la libertad de avanza, que muchos de los que iniciaron con Javier Milley hoy no están, renunciaron, están molestos, en los últimos días, quien iba a ser el titular del Banco Central se fue, apareció un segundo nombre, también se fue, Demian Reidel era el que iba a reemplazar, teóricamente, ¿no es cierto?, y también se fue a Ocampo, Ocampo es el, bueno, trabajaba sobre el aspecto de la dolarización, dice que este fue el motivo por el cual se fue, Demian Reidel tenía, ¿no es cierto?, dudas respecto del tema de la LIC, no quiere que se contraiga otro crédito, aparentemente tanto Caputo como Milley quieren otro crédito para reemplazar las LIC, bueno, la realidad es que hoy hay mucha incertidumbre respecto de esto, Diana Mondino de ida y vuelta hoy parece ser que va a ser la canciller, de hecho lo acompañó, fue a Brasil a limar a Pérez, ¿no es cierto?, con el tema de Brasil y la posibilidad de que venga Lula a la República Argentina, la confirmación de Daniel Scioli, o sea, realmente hay muchas sorpresas en esto y me parece que todavía hay mucha agua que tiene que pasar bajo el puente, por eso vamos a evitar hablar de nombres, los originales desaparecieron, hay una crisis muy grande en el PRO, vamos a ver qué pasa. Hoy también hay tremenda duda con respecto a las autoridades de las cámaras, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, bueno, se habla de Cristian Ritondo pasando por Florencio Randazzo, otros dicen que podría ser algún puro que venga, ¿no es cierto?, de la libertad de avanzas, se habla de Martín Menem, del hijo de Eduardo Menem, hermano de Carlos, ¿sí?, ¿qué puede llegar a pasar con esto?, no se sabe, me parece que Menem es el que menos poseeo de tiene, pero ahí está, entre Ritondo y Florencio Randazzo. También en la Cámara de Senadores, acá parece haber sorpresa distinta, ¿no?, donde el kirchnerismo, sobre todo el cristinismo, ha empezado a dar señales claras de cómo va a ser la resistencia, ¿no?, lo difícil que le va a hacer a Javier Milei construir política en esto y gobernar en la República Argentina. En el Senado la idea de Cristina, la idea de los kirchneristas duros, José Mayanz, Parrilli, bueno, tienen la idea de poner una persona en la línea de sucesión, o sea que el presidente provisional del Senado sea un hombre del mismo palo, digamos, ¿sí?, sea un hombre que venga del cristinismo. Esto sería romper una tradición, quien es el presidente le estás poniendo a una persona en la segunda línea de la línea de sucesión, teóricamente, claro, el artículo 2 genera este tipo de confusión porque dice que quien tenga la mayoría absoluta impone la autoridad de la Cámara, la realidad que la tiene, ¿no es cierto?, en este caso unidos por la patria. Pero bueno, hay que ver si se toma esta decisión. Dicen algunos que no solamente le impondrían el nombre de quién sería, que sería Juliana Di Tullio posiblemente o Fernández Agasti, la mendocina, pero no solamente le impondrían un nombre acá, sino que también le estarían imponiendo el secretario parlamentario y el secretario administrativo. Esto la transforma a Victoria Villarreal en un verdadero 4 de copa en el manejo del Senado. ¿Harán una cuestión como esta? ¿Será para así? ¿Romperán una tradición de muchísimos años? Bueno, la pregunta está abierta y la verdad que no hay respuesta, puede pasar cualquier cosa, hay que ver qué es lo que sucede. Cristina empieza a prepararte para una oposición que da la sensación, la resistencia que va a ser muy pero muy dura, como le está empezando a ser dura a ella la cuestión judicial, hoy también tuvo otro problema judicial, rechazaron el sobresalimiento en la causa de la ruta del dinero acá. O sea, todo empieza a ver de que en el transcurso de este año puede llegar a tener, ser sometida a dos o tres juicios orales y públicos. O sea que evidentemente para Cristina vienen tiempos difíciles en el poder judicial y estaría dispuesta a no hacer nada fácil la cuestión en la gobernabilidad a Javier Milei. El tema de la justicia va a correr por otra cuerda, digamos. Pero bueno, forma parte de los análisis que hay que hacer. Hoy reunión de gobernadores. A las 13 horas empezaba la reunión de gobernadores del PJ y también hay reunión de gobernadores de Junto por el Cambio que iba a ser un poquitito más tarde, decían que iba a ser a las 15 horas. La de Junto por el Cambio va a ser en el Club Alemán de Equitación en Palermo, acá van a estar los 10 gobernadores de Junto por el Cambio donde empiezan a tratar de conformarse en un bloque, fíjense que se llaman Junto por el Cambio. O sea, están desistiendo de lo que muchos dicen, Junto por el Cambio desapareció, Lita Carrió renunció. Bueno, ellos están plantándose como Junto por el Cambio y quieren trabajar en forma conjunta. Hay dos aspectos que son fundamentales. La obra pública es uno de ellos y el otro también es el tema coparticipación federal de impuestos. Cuando hablamos de coparticipación, muchos dijeron, bueno, no se puede tocar la coparticipación porque tienen que votarlo y basta que un gobernador diga no, basta que un legislador diga no para que no se pueda modificar la ley de coparticipación. Pero la realidad es que sí se va, hay modificaciones ya hechas que están generando un estrago muy complejo en todas las administraciones provinciales y que tiene que ver con lo que hizo Sergio Masa, las apurada y con toda la carga, ¿no es cierto?, de una cuestión política en el medio, con el impuesto a la ganancia para los salarios en hasta 2 millones de pesos, 1.980.000 y con la devolución del IVA, del débito fiscal de IVA para determinada gente, casi 7 millones de personas. Esto está generando un costo fiscal que las provincias que tienen un 56% de distribución de estos recursos están empezando a sentirlo y varias provincias ya dijeron, no vamos a poder pagar los sueldos. Sobre todo el aguinaldo, esto lo dijo Río Negro, lo dijo Chubut, 3 provincias fueron a la justicia planteando un reclamo, ¿no es cierto?, en un amparo entre la corte, Jujuy está entre una de ellas, Corriente y Mendoza son las otras, pero me parece que todas van a ir a la justicia a partir del 10 de diciembre. Claro, no lo hacían con Sergio Masa, lo van a hacer después, digamos, con Javier Milei, pero la realidad es que están planteando este tema. Reitero, hoy a las 3 de la tarde se reúnen los gobernadores junto con el cambio. A la 1 empezaron a reunirse la liga de gobernadores del PJ, donde Axel Kicillof sería la estrella más cercana, digamos, más sobresaliente en esto, pero después hay los gobernadores que quedaron en la administración, que ganaron las elecciones, se le suma Huaretil Neck de Río Negro, se le suma Pazalacua de Misiones, también está, o va a estar, está mejor dicho, el gobernador chaqueño actual, que el 10 de diciembre deja de ser gobernador, estamos hablando de Jorge Capitaniz. Así que los gobernadores del PJ se están juntando. ¿Qué están planteando? Casualmente lo mismo. Lo que están planteando es esto, o sea, la preocupación por el impuesto a la ganancia y el impuesto al valor agregado. Acá hubo una promesa de Sergio Massa que cuando se reunió con los gobernadores del NOANEA, le había prometido que esta detracción que se hacía del impuesto a la ganancia y del IVA iba a ser compensada con la distribución, o sea, la coparticipación de dos impuestos, de una parte de dos impuestos, el 35% del impuesto a los débito y crédito bancario y el 25% del impuesto del impuesto país. Esto no se hizo nunca. Sergio Massa no cumplió con esta promesa y claro, lo dejó a todos los gobernadores descalzados. A Jujuy esto tiene un costo fiscal de 55 mil millones de pesos. O sea, el costo fiscal que tiene la provincia de Mendoza en la demanda que hizo es de 170 mil millones de pesos. El gobernador de Chubut dijo que lo que le quitan por estos dos conceptos le están quitando dos masas salariales del año 2024, o sea, el equivalente a dos sueldos. Por eso dicen no vamos a poder pagar, estamos con problemas en el orden ya inmediato. Bueno, este tema está planteado, reitero, los gobernadores van a actuar en grupo, van a negociar de esta manera y seguramente va a ser alguna prenda de unidad, o sea, sacar algún tipo de normativa que haga coparticipable esto, que compense de alguna manera esto. Ahora, a Javier Mileiva se más difícil sacárselo, por eso están pidiendo que sea Alberto Fernández el que lo haga, ¿sí? Que dicho sea de paso de este ministro el que lo generó. Lo puede hacer ahora, le deja el problema para el gobierno que viene, pero la realidad también es que el gobierno que viene puede anular los decretos, no sea de urgencia. Bueno, el tema está planteado, nadie sabe qué es lo que va a pasar, los dos problemas fundamentales que se reúnen son esto, obra pública y ganancia IVA. Obra pública. Y es el gran debate. El tema de la obra pública es el gran debate que está planteado en todas las órbitas, ¿sí? Javier Milei dijo que no va a haber obra pública, ni nacional, ni provincial, ni municipal. Bueno, evidentemente acá hay todo un planteo, ¿no? Gustavo Weiss de la Camarco, de la Cámara Argentina, de la Construcción, ha planteado este tema, es decir, en la República Argentina hoy hay 1.408 obras que se están realizando, contratos de obra. Esto tiene un grado de avance del 60%. La deuda devengada de estas obras dice que está en el orden de los 160.000 millones de pesos. Esto también empezó a pasar, dejaron de pagar, se están atrasando, como se atrasan en todos los niveles, digamos, en tiempo de esta parte, se hizo política de alguna manera, pero se dejaron de pagar algunas cosas. La inversión privada en el mundo, dice que, esto dijo Gustavo Weiss, es del 17%. El 83% es inversión pública. La obra pública mundial tiene estos guarismos. En algún momento habían dicho vamos a hacer un sistema como la chilena. La chilena, yo lo mostraba el otro día también, el 4.6% del PBI tienen en inversión en el presupuesto 2024 en obra pública. O sea, lejos está de no tener obra pública en Chile, ni ningún país del mundo. Entonces, no se termina de entender bien esto que se hizo, ¿no? ¿Qué es lo que se dijo? ¿Cómo se va a llevar adelante? Se habla de que Catopodes decía que la caída del empleo puede ser del orden de los 220.000 empleados, los que se queden sin empleo, si se lleva adelante una medida de esta naturaleza, ¿no? De cortar la obra pública. Bueno, vamos a ver, todo es tan expectante. Algunos decían en el análisis, pero este no es el análisis, porque para adelante se pretendía mejorar. Jujuy ha venido siendo muy discriminada en concepto de obra pública. De hecho, si uno analiza en el año 2023 y el año 2022, si uno compara lo que es la obra con financiamiento local y lo que se ha puesto en obra con financiamiento nacional, tenemos que decir que está entre el 85% y el 90% de la obra pública de Jujuy, es obra pública con financiamiento local, o sea, del presupuesto de la provincia de Jujuy. O sea, Jujuy ha sido totalmente discriminada en el tema obra pública, ¿sí? De hecho, si usted lo analiza por obra, a ver, ¿qué obra pública nacional tenemos nosotros? Las tres obras de la Ruta 34 están paradas, no se invierte un peso hace cuánto, digamos, ¿sí? Esto está totalmente paralizado. En vivienda no nos dieron nada, nos firmaron 415 viviendas, la provincia que a menos viviendas le firmaron. Ahora, de esas 415 nos dieron el anticipo financiero, se adjudicaron, están todas paradas, o sea, no llegó la plata, está todo paralizado. ¿Qué obra pública nacional hemos tenido? Yo estuve averiguando, me dijeron, no, hay obra de Lenosa, que son obras de saneamiento, obra que tiene que ver con agua, con cloacas, sí, se han mantenido un ritmo y se han hecho. Hay algunas obras del Renabap, el Renabap dice que son obras de cordones cunetas, adoquinados, o sea, pequeñas obritas barriales, que acá sí, pero son una partida que pueden ser 200 a 300 millones de pesos, no es más que esto, pero después no tenemos obras nacionales. Las obras que hemos tenido en Jujuy, que han sido muchas, muchas, entre escuelas y, a ver, la cárcel, el cabildo, hay mucha obra pública que se está haciendo en Jujuy, pero se está haciendo con recursos locales, Lola Mora, todos son recursos provinciales. Bueno, la realidad es que no se va a sentir mucho, podemos decir de esta manera, el impacto por lo que viene vigente, pero claro, ¿cómo vamos a hacer una vivienda a futuro si nos dejan llegar los fondos en esto? ¿Quién va a construir vivienda? El sector privado, como dicen que va a ser el que va a invertir en este tipo de cosas, la realidad indica que a ese sector privado le va a interesar determinadas obras, siempre dan el mismo ejemplo, una autopista. Ahora, ¿quién va a hacer obra de asfalto y cordón y cuneta en un barrio de acá de Jujuy? ¿Qué cantidad de obra pública va a quedar? ¿Quién va a querer invertir? ¿En qué se va a beneficiar el sector privado con determinada obra pública? ¿Qué hacen falta? Si no, no llegan a ningún lado. Fíjese lo que ha sido el esquema de construcción de escuelas a través de este sistema, ¿no es cierto?, de transformar el resultado de la energía solar en construcciones de escuelas. ¿Cuántas escuelas se han hecho en la capital o jardines maternales en la capital y cuántas se han hecho en el interior? Se han llenado de obras en toda la geografía de la provincia de Jujuy. O sea, se han hecho obras en lugares recontes, en rinconadas, en cualquier lugar. Se han ido a todos lados con escuelas. ¿Ustedes se imaginan si una obra pública la tiene que hacer el sector privado? ¿Cuándo van a recibir obras de esta magnitud en el interior nuestro? No va a existir este tipo de cosas. Ahora se van a inaugurar tres pueblos solares. ¿Quién va a invertir en esto? ¿A quién le interesa? Pueblos solares, algunos de ellos tienen 72 habitantes, otros 140. Pero sin embargo, se le va a hacer una obra con paneles solares para que tenga energía las 24 horas. Esto por obra pública no hay forma. Va a tener que ser la provincia, por supuesto. Queda el tema abierto a esto. Inauguración del tren solar. Bueno, lo que hablábamos recién. Hoy hay dos cuestiones que son realmente trascendentales que se dan en el día de hoy. El tren solar, si bien es cierto, el primer viaje va a ser el 7 de diciembre. Hoy el tren solar empezó a rodar por las vías. Hoy logró ser colocado ya y ya está rodando en las vías de Jujuy. Un sueño, la verdad, un sueño de unos pocos. Yo tengo que sacarme el sombrero al gobernador Morales con esto, porque cuando lo decía éramos todos escépticos. Nadie creía que iba a haber un tren rodando en la provincia de Jujuy. Y hoy hay un tren solar. Mañana, pasado, dentro de unos meses, va a haber otro que va a ser diésel, que va a llevar gente también en el mismo trayecto. Ahora va a llegar a Tatilcara, después va a llegar a Humahuaca. Y la verdad que a esta altura el partido dio mediante y capaz que termina llegando a la Quiaca también. Porque, bueno, cuando a alguien se le mete una cosa en la cabeza y va para adelante y va con convicciones, me parece que la primera etapa está hecha y esto puede ser positivo. El otro tema es la cárcel. Lo que hemos visto recién, ¿no es cierto? La inauguración de la cárcel de Chalicam. Una cárcel para 600 personas, 600 internos, una cárcel de baja seguridad. Esto va a ser para determinada gente. No tiene celdas individuales, es un concepto carcelario totalmente distinto. Muchos hablan de que se van a dejar de construir cárceles en la Argentina, que las cárceles van a ser privadas, las van a construir los privados. Un sistema ese que es parecido al que tiene Estados Unidos. Que la construyen los privados, después la administran y le cobran. Le cobran como la hotelería, o sea, por tener a un preso, ¿no es cierto?, manteniéndolo, le cobran una tarifa diaria. Esto es un sistema que existe en Estados Unidos. Bueno, yo quiero verlo esto, si es factible o no es factible. Pero la realidad es que hoy en Jujuy, ¿no es cierto?, se inaugura de esto. Ayer se inauguró el Parque Industrial de Perico, la ampliación del Parque Industrial de Perico. También se le ha dado forma a esto. Así que, bueno, acciones que tienen que ver con un gobierno que está terminando la gestión y va a inaugurar todo lo que tiene a su alcance, ¿no es cierto?, Gerardo Morales, lógicamente. Y estas son obras que están prácticamente listas. Esto no es una obra inaugurada, pero es un llamado a licitación que está en los diarios de hoy. Usted lo puede leer en los diarios del día de hoy, ¿sí? Y es una planta de desarrollo productivo que se ha convocado, ¿no es cierto?, a una licitación para la construcción de esta planta. Esta planta de desarrollo productivo, para que ustedes se den una idea de la magnitud de lo que estoy hablando, le hablo en los diarios, tiene 60 invernaderos de 3.000 metros cuadrados, cada uno de los invernaderos, que tienen un sistema de riesgo por goteo, ¿sí? ¿Me ha escuchado, no? 60 invernaderos de 3.000 metros cuadrados. Tiene dos tinglados de 1.600 metros cuadrados, que es para el mercado mayorista. Tiene un tinglado de 900 metros cuadrados, también para hacer acopio, y que tiene una cámara de frío también este tinglado. Bueno, una obra de mucha envergadura, que está financiada por fondos del Girsar. Estos son fondos hasta 7 millones de dólares para inversión. Por un lado en ganadería, y por otro lado en la parte de horticultura, ¿sí? Esto que estamos hablando de para horticultura se va a hacer en la finca El Pongo. Ahora el 28 de diciembre están venciendo los plazos para presentar las ofertas económicas. Reitero, es una obra de mucha envergadura, financiada por el BIRF, que se va a pagar desde el 2026 al 2050, que tiene que ver con este nuevo concepto que viene, ¿no? De una agricultura mucho más focalizada, que apunte, ¿no es cierto?, a un aprovecho integral del agua. Estamos hablando de que todo esto tiene riesgo por goteo. Teniendo en cuenta lo que viene, ¿no? Las cuestiones climatológicas que son trascendentales, los cambios que han venido, donde, bueno, se va a apuntar a un nuevo sistema absolutamente distinto de agricultura en la provincia de Jujuy. Reitero, 60 naves de 3.000 metros cuadrados cada una es lo que se está licitando en el día de hoy. También en el tema ganadería que le nombraba recién, bueno, ya está licitado y se tiene que adjudicar ahora un matadero importante en Palma Sola. Hay cambios, reitero, esto apunta a un cambio muy profundo en todo lo que es la manera de hacer la agricultura, que reitero, el tema cielo abierto viene cada vez con peores problemas, si no es por la lluvia, por el exceso de calor. O sea, todas las cuestiones climáticas que vienen auguran problemas cada vez más complicados de cara al futuro. Bueno, por este motivo es que se empieza a desarrollar en la provincia de Jujuy un sistema diametralmente opuesto a esto que va a ser todo en naves, ¿no es cierto?, que se van a hacer techadas con riesgo por goteo, con aprovechamiento integral del agua, teniendo en cuenta el problema hídrico que tenemos. Bueno, esto reitero, está en los diarios de hoy, la licitación vence el 28 de diciembre, que tengo entendido. Un comentario del transporte. El transporte hace mucho tiempo que usted nos viene escuchando, decimos que está abandonado a su propia suerte. O sea, hoy se viene pagando sueldo, hace más de cuatro meses, se viene pagando sueldo con aporte que hace la provincia, el municipio, los subsidios que manda Nación vienen totalmente atrasados, no se actualizan, están llegando tarde, hoy se deben subsidios del mes de octubre, por eso hoy no había en el AMBA transporte colectivo. Lo que pasa es que cuando para Jujuy no se entera nadie, no enteramos nosotros que lo sufrimos. Cuando para el AMBA se entera todo el país, ¿sí? Pero este es un grave problema que va a heredar también la administración de mi ley, un grave problema, porque el transporte público pasajero viene absolutamente, en el interior viene totalmente atrasado, recordemos que el 86% de los subsidios se los lleva el AMBA, el 14, el 15% se lleva el interior. O sea, venimos desfinanciados hace rato. En el interior pagamos tarifas de colectivo tres veces más altas que el AMBA. El AMBA hoy se está pagando una tarifa de 52 pesos, casi 53 pesos, ¿sí? Y nosotros en Jujuy estamos ya en 115, o sea, la realidad. Y no hablemos de lo que es Mar del Plata, lo que es Bariloche, que tienen tarifa ya arriba de los 200 pesos. La realidad es que el interior viene siendo absolutamente discriminado. Ahora, el AMBA, que nosotros nos quejamos, que son los mimados, ya tienen resoluciones tomadas donde hoy no había colectivo, pero donde a partir de esta noche empiezan a circular con serias restricciones. O sea, van a bajar la cantidad de frecuencia, claro, a medida que los costos no cierran. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Jujuy? Ayer los empresarios del transporte han ido a la legislatura, han hablado con la comisión de transporte, le han planteado que modifiquen la cantidad de años que se puede usar los colectivos, o sea, que los colectivos que haya edad de baja sean cada vez más viejos. La realidad es que la desinversión que existe es muy grande. Hay tarifas que no alcanzan para nada y subsidios que tampoco alcanzan para nada. ¿Qué se está haciendo? Se está pagando sueldo, pero no se amortizan los vehículos, no se compran. Ustedes se han fijado cuando miran la calle, qué poca cantidad, antes veíamos vehículos nuevos a cada rato, fíjese qué poca cantidad de vehículos que vemos con la letra F, con la letra G, ¿se han dado cuenta de esto? Bueno, todos los contratos que dicen se revocaron por falta de pago, han generado problemas las empresas que están más de una al borde de la quiebra y las otras están en un grado de desinversión tremendamente grande. Hoy hay tarifas que no alcanzan y subsidios que no alcanzan. Si este gobierno, usted cree que va a aumentar los subsidios, le diría que es complicado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se va a hacer con esto? El interrogante está abierto, la respuesta no es una respuesta sencilla, lamentablemente. Un último comentario quiero hacer respecto respecto de la herencia. Acá me parece que Javier Milay recibía un consejo de parte de Mauricio Macri que decía no cometas el mismo error que yo cometí. Informá acabadamente y muy puntillosamente la herencia que recibí. No escondás lo que está pasando. ¿Por qué hay una herencia que es tremendamente complicada? Hay una herencia en inflación. Usted dirá, bueno, ya sabemos, la inflación hoy es del mes que viene, capaz que es del 18, del 20. No, no, no. La herencia grande en inflación que se tiene son los precios reprimidos que tenemos. Hoy no hay precios relativos. Por eso YPF, que la domina el gobierno, de repente desoyó lo que le decía el Ministro de Economía y la semana pasada le subió un 14,5% la NAFTA a todo. O sea, y esto no estaba previsto por nadie, es porque no se da más. O sea, hoy hemos venido barriendo bajo la alfombra a toda la miseria de la inflación y hoy hay muchos sectores que no dan más. Por eso el PAN subió un 20% ahora. Por eso en precio justo, que se logró patearlo para el 10 de diciembre, la realidad que indica, que están totalmente los precios reprimidos. Entonces lo que usted tiene firmado en precio justo, va a las góndolas y no están. La realidad es que han llegado a subas hasta del 40%. Esta semana, por sobre todas las cosas entre ayer y hoy, hay una suba generalizada en todos los super. Y usted ve las góndolas, a veces da pena. Está llena de papeles higiénicos, está llena de rollo para cocina, de muchos productos que no están. Usted va a comprar azúcar y hoy tiene una o dos opciones, cuando mucho, antes había cinco o seis. Usted va a comprar una leche, hoy hay dos leches y se acabaron las ofertas. Bueno, la realidad es que es la represión que tienen los precios que es tremendamente grande en el día de hoy. Es tremendamente fuerte. A ver, va a heredar también una deuda comercial que le impide importar. Hoy hay una deuda comercial. Algunos hablan de 30 mil millones de dólares, otros hablan de 50 mil millones de dólares. ¿Qué significa deuda comercial? Significa que el gobierno determinó hace un tiempo esta parte que para entregar las iras, las autorizaciones, los permisos de importación, te tenías que financiar vos con tus dólares. En una palabra, vos tenías que hacerte cargo de la financiación por seis meses. Cuando llegó el proceso de seis meses, no había dólares para pagar a los importadores y se empezó también a generar un pasivo. 50 mil millones de dólares o 40 mil millones de dólares es el pasivo que generado por la sumatoria de las iras que han cumplido los 180 meses y no te han dado la plata y la que van a vencer dentro de 60, 90, 120 días. Este es el problema tremendamente grande que también hay. ¿Por qué? Porque hoy el sordo no puede importar, hay 6 mil audífonos que no pueden entrar al país porque no están los dólares para pagar. La industria automotriz tiene problemas con la autoparte. La industria médica, farmacéutica, bioquímica tiene problemas que no se los vamos a enumerar acá. Los cardiólogos no tienen catéter para operar, no hay líquido de contraste para hacer una tomografía computada, una resonancia magnética, lo dicen todo. Pero cuando se abra esto, cuando usted intente abrirle, ¿qué va a pagar primero? ¿La plata para importar esto ahora o a todos los que tiene clavado con esa deuda de 40 mil millones de dólares? Es un problema tremendo el que se ha generado. Forma parte de una herencia maldita que creo que hay que explicarle, decirla con absoluta claridad. El tema de que no hay precio relativo, o sea, usted dice auto, ¿cuánto vale un auto? Usted mira la tabla, vaya a conseguirlo al auto. ¿Qué sobreprecios tiene? La agencia a la que usted va. Este es el problema. Y cuando decimos también que no hay precio relativo, es porque usted sale de acá, va a la despensa de la esquina y tiene el kilo de hierba en 1.200. Va más allá, vale 1.400. Llega al súper y capaz que en el súper está más cara. No hay precio relativo. O sea, en la Argentina se ha perdido esta ecuación producto de la cantidad de controles que en la realidad no existen. En la realidad no existen. Fíjese el tema de declarar de interés público a las comunicaciones. Ayer la justicia determinó que no es un servicio público, por lo tanto libera las tarifas. ¿De cuándo es esto? Eso es del mes de junio del año 2020. ¿Cuándo lo declara a 10 días de entregar el gobierno? ¿Usted cree que la justicia no ha especulado con los tiempos? ¿Por qué no le sacó ese fallo a la justicia a masa hace un año y que tenga que subir las tarifas de Internet, de todas las comunicaciones? Hasta eso le están liberando ahora. Hasta la justicia especula con eso. ¿O usted cree que no es una casualidad que ese fallo salga ahora, justito, a 12 días de terminar la gestión de este gobierno, que es el que inició ese decreto? A toda luz es inconstitucional. ¿Y demoraron cuánto? Tres años y medio para declarar inconstitucional. Es mucha casualidad. Si usted piensa mal, piensa mal porque va a acertar. Me puedo garantizar. ¿Recibe reserva negativa? Hoy no hay un dólar en el Banco Central. ¿Cuántos son? 10.000, 12.000, 14.000 millones de dólares. No le sé decir. La única reserva que hay dando vuelta por ahí son los yuanes. El tercer desembolso de yuanes ya dijo Xi Jinping que no lo va a hacer. Claro, hubo declaraciones de mi ley que hoy hay que reconstituir esas gestiones. Eso también está hoy inmovilizado. Se dieron dos de la etapa. La tercera ya está clarito que no está. El juicio de YPF, 16.000 millones de dólares el juicio de YPF. No es apelable ya. La jueza Presca nos condenó a pagar 16.000 millones de dólares. ¿Sabe cuándo tenemos que pagar? El 5 de diciembre. El otro día sacó una resolución donde autorizó a que en vez de poner la plata podamos poner bienes en garantía a satisfacción del acreedor. ¿Usted cree que nosotros podemos convencer a los fondos buitres que vienen litigando hace cuántos años de que le podemos entregar? Aparte, ¿qué bien? ¿Usted se imagina algún bien en la Argentina de 16.000 millones de dólares? ¿Qué le podemos entregar? Es imposible pensarlo y que le sea a satisfacción de ello. Bueno, ¿qué hizo ahora el gobierno de Alberto Fernández? Pidió una prórroga hasta el día de enero para pagar esto. Vence el 5 de diciembre. O sea, hasta este tipo de cosas, digamos, bueno, es parte de la herencia. Son 16.000 millones de dólares que va a tener que enfrentar cuando el día de enero, exactamente a los 30 días de asumir, forma parte del gran problema que tiene la Argentina. Las LELIC, 24 billones de pesos en LELIC, ¿sí? Se ragaron las ventiduras. Ahora, pregunto, los bancos la semana pasada empezaron a desarmar las LELIC. Las LELIC son a 28 días, los pase a un día. Pagan uno un 133% de interés, el otro un 128, ¿sí? ¿Qué hicieron los bancos la semana pasada? Renovaron solamente el 10%. Vencían 7 billones, no, 3 billones 700 mil millones de pesos. ¿Qué hicieron? Renovaron solamente el 10%. El resto lo transformaron en pase a un día. En una palabra, entre esta semana, la semana pasada, y la semana de ahora, están venciendo 7 billones de pesos en LELIC. Lo han hecho a 24 horas. Lo han transformado a todo en pase. Los pases que antes eran el 27% del total de deuda del Banco Central, hoy son el 54%. O sea, todo está a un día. En una palabra, le han puesto un revólver en la cabeza, ¿no es cierto?, a Caputo, que ha ido a verlo a los bancos. Ahora pregunto, ¿y los bancos en estos cuatro años? ¿No se han quejado nunca? Nunca. Lo han llenado de papeles, lo han empapelado completamente a todos los bancos con las LELIC y no dijeron una palabra. Primero sacaron la disposición donde las LELIC no la pueden tener los particulares, solamente los bancos, porque usted podía ser un inversor de LELIC. Y después a los bancos, claro, ya negociaba con uno solo y lo apretaba, lo llenaron, lo empapelaron, le pagaron una tasa del 133. Los bancos, chocho, no le prestamos a los particulares. Usted tiene que prestarle a una empresa, tiene que ampliar la Secretaría de Riesgo, tiene que analizar, hay que dar un crédito a un privado, hay que controlarlo, hay que ejecutarlo cuando no paga, tiene un riesgo crediticio más grande. Qué lindo prestarle al Estado y tal. Entonces, ahora que el Estado está en problema, y usted nunca ha dicho nada en cuatro años, cuando viene el cambio de gobierno, ¿qué es lo que hace? Se posiciona un día para presionar al gobierno. ¿Le parece bien en serio? ¿Esta es la forma para ayudar al gobierno que viene? Los bancos también, me parece que han ganado unos pesos, los bancos en este tiempo. Deberían tener una actitud distinta y han sido cómplices, se callaron toda la vida con esto. Han permitido que los empapelen de la LELIC, nunca han dicho una palabra. ¿Y ahora qué? ¿No van a aceptar nada? Atamos todo un día para, ¿para qué? Para hacer explotar la hiperinflación en el país. Buena mandarina, sabía decir mi papá en algún momento. Bueno, tarifa y subsidio, fíjese el atraso que tienen. Esto también forma parte de la herencia. Es necesario comunicar bien. Es necesario decir perfectamente lo que pasa, porque no va a haber tolerancia. Ayer creo que sin quererlo, queriendo, lo dijo bien Eduardo Beriboni, no va a haber ninguna tolerancia. Quieren que le vaya mal. Por supuesto, por supuesto. ¿De qué vive Eduardo Beriboni? ¿De qué vive Grabois? ¿De qué vive Pérsico? De los pobres. Si a este gobierno le llega ahí bien y hay menos pobres, se le acaba el negocio. Necesitan pobres. O sea, hay una política en el kirchnerismo que necesita a los pobres para subsistir y para vivir. Lucran con los pobres. Estas son las basuras que tenemos en la Argentina. Lucran con los pobres. Claro, ¿cómo no va a decir Beriboni esto? Es al que menos le conviene. Le conviene que le vaya mal. Hay mucha gente que le quiere que le vaya mal. Y quiero creer que después de cuatro años en silencio deben tener un síndrome de abstinencia. Quieren salir a protetar de todo a la calle. Se encalló cuatro años, hay que protetar de todo hoy. De un gobierno que todavía no sabe ni cuál va a ser el gabinete. Le faltan 10 días para asumir. Y hoy hubo un paro de ATC-NASA de 72 horas para mañana pasado y el viernes preventivo. Ellos mismos le han puesto el nombre. Preventivo. ¿Usted ha visto algún paro preventivo? Por si acaso, el gobierno que va a asumir, como entienden de que va a haber ajuste, hoy le hacemos un paro preventivo para que sepa lo que le espera a partir del 10 de diciembre. Hay que comunicar bien. Viene tiempo muy difícil en la Argentina. Nos vamos a la pausa. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, amigos, volvemos al aire. Estamos en este bloque acompañado por Nicolás Eduardo Benicio, quien es el presidente de la Cámara Jugeña de la Construcción. Nicolás, gracias por venir. Bueno, gracias Alberto, a vos por invitarnos. Gracias a vos, a tu equipo y a toda tu audiencia. Bueno, contento de que nos hayas invitado. Y bueno, ponernos acá a consideración que contemos. Bueno, venís de la inauguración de una obra que es emblemática para los jugeños. La cárcel se ha hecho rápido, se pudo hacer. Se hizo con recursos locales también. Porque esta es una característica de los últimos años en la provincia de Jujuy. Yo lo decía en el comentario, vos justo no estabas todavía. Pero en la provincia de Jujuy, los últimos dos años, y un poco más tal vez, el 85, 90% de las obras son con recursos locales. Porque es poca la obra pública nacional que está llegando. No quiere decir que una decisión de un gobierno nacional de parar no nos afecte y nos golpee fuertemente también. Pero acá las empresas locales, por lo menos en los últimos tiempos, me parece que la obra pública con financiamiento local ha sido la que ha primado. Es así. La verdad que la mayoría de las empresas locales están ejecutando obras con fondos provinciales, los cuales hoy tenemos la seguridad de que esas obras se van a concluir, se van a poder pagar, que es las gestiones y las conversaciones que tuvimos con el gobierno de la provincia. Así que de esa manera tenemos cierta seguridad en un corto plazo. Ahora, los dichos por el presidente electo sí nos aflige, porque puede cambiar totalmente el esquema del fin de la obra pública. Pero bueno, ahí nosotros tenemos como una interpretación de lo que él dice, que por ahí creo que él está apuntando al fin de la obra pública de las grandes obras. De grandes obras. Grandes obras, como ser rutas, autopistas, aeropuertos, gasoductos, diques, hidroeléctricas, que son obras que consumen el 70% de lo que está dispuesto el gobierno a invertir. Entonces, la verdad que eso no es lo que hacen las empresas locales, las empresas jujeñas. Ahí hubo mucho problema de corrupción también, digamos que no podemos negarlo. Hay un mal ejemplo, claro. Entonces, digamos, creo que él está yendo hacia ese tipo de obras. Y digamos, y si pasamos a otro tipo de obras que son las que ejecutamos las empresas locales, las pymes, son obras de viviendas, son obras de cordón cuneta, de red de agua, de red de cloaca, escuelas, ese tipo de obras que son obras más de arquitectura. Y que no es apetecible para el sector privado, ¿qué van a recuperar de hacer una escuela? Exactamente, digamos, hacer un cordón cuneta, hacer una red de cloaca, digamos, en Coranzulí, en sectores donde, bueno, el Estado es quien tiene que afrontar, quien tiene que colaborar, digamos, a esa población. Entendemos también, digamos, que la obra, como así lo dice a la chilena, digamos, que dice que la inversión la tienen que hacer los privados y la tienen que cobrar también, es factible, es posible, pero tenemos un gran problema hoy que es la inflación, que no permite que eso suceda. Que hizo fracasar lo de Macri, ¿no? Exactamente, Macri lo intentó y no resultó y hoy estamos en una peor situación, ¿sí? Así que recomponiendo esa situación, creo que podríamos pensar y acompañar a un nuevo esquema, hay obras que tendrán que ir por un esquema totalmente con fondos del gobierno y otros que podrán ir con fondos privados. La que se hace paró, por ejemplo, en la reversión del gasoducto norte, ya no la quiso sacar de nuevo porque tenían que reverla, eso venía con un problema de presupuesto, digamos, todavía hay que adjudicarla con un presupuesto mayor y ya la paró, se paró completamente, ¿no? Así es, sí, hay obras así que ya se han venido parando, de hecho, yo vengo de Chalicán, hay una obra, digamos, que en este momento se está ejecutando, que son con fondos nacionales, que es la empresa Chediac, que es la que va desde el cuarteadero a San Pedro, está en plena ejecución, pero que no sabemos cuánto más se irá y ojalá que no quede en la misma situación que fue la otra obra que va desde el límite Jujuy-Salta hasta el cuarteadero, que es una obra que hoy una empresa local está terminando... Emprolijando. ...para que tengamos una mejor circulación, para la mejor comodidad de tanto los jujeños como quienes nos visitan, digamos. Ahora, Nicolás, se habló del tema Chile, vos lo nombraste recién, digamos, pero Chile en el presupuesto tiene una inversión pública del 4.6 del PBI, o sea, mucho más de lo que la nuestra, la nuestra está en el 1.6, digamos, del PBI. Así es, o sea, por eso, digamos, son cosas de interpretaciones, como vuelvo a decir, que por ahí me parece que él está apuntando a eso, a la obra pública con problemas, porque también, digamos, si uno ve, dice, de 16 ministerios que tenemos actualmente, los reduce a, no sé, a 7, 8 ministerios, y entre esos sigue estando el Ministerio de Infraestructura. O sea, digamos, sigue estando quien debe organizar, proyectar y controlar, digamos. Así que, por eso, nosotros estamos siendo un poco cautelosos en esperar realmente qué es lo que quiere, digamos, el Gobierno Nacional frente a la obra pública. Qué es lo factible, ¿no? Porque, a ver, me habló de dolarizar, ¿cuánto tiempo que venimos hablando de dolarizar? Hoy sabemos que la dolarización ha quedado segundo plano. Así es. Me habló de explotar el Banco Central, hoy sabemos que la explotar... Estamos discutiendo quién va a ser el presidente del Central, digamos, está en segundo plano. Hay que ver también, ¿no? Tamizando de esto, ¿qué es lo que...? Lo que queda, sí, tal cual. Por ahí, perro que ladra no muerde. Pero lo que, digamos, por otro lado, si pasamos a la provincia, a nuestra provincia, acá se hizo un plan maestro de obra pública, el cual dio trabajo a todas las empresas locales, y esto, digamos, el trabajo de la obra pública, no solamente genera el trabajo para el obrero, digamos, que, ¿viste? Cuando hablamos de decir el... Se van a quedar sin trabajo. Hoy tenemos aproximadamente 7.000 trabajadores registrados en la provincia. Venimos en baja y calculamos terminar el año casi en 6.000 trabajadores, ¿no? Esto es una reunión que tuve con la UOCRA ayer, analizando y deliberando esta situación. Pero no solamente, digamos, es la baja del obrero, sino que tiene cualquier empresa, tiene profesionales, arquitectos, ingenieros, abogados, contadores, licenciados de todo tipo. Tenemos gente administrativa, choferes, operadores. Eso son las empresas constructoras. Ahora también están los corralones, las empresas que hacen aberturas de aluminio, de madera, de chapa, el que fabrica el ladrillo, la que fabrica el cemento, la cal, el árido. O sea, es una cadena muy importante que no son los 7.000, 8.000 trabajadores de la UOCRA solamente. Es muy amplio, digamos. El Topodi habló de 220.000 trabajadores con problemas, pero me parece que numeró al directo, digamos. Al directo, exactamente. Es mucho más amplio. Por eso, vuelvo a decir, esperemos a ver a qué queda de todo esto que comenzó diciendo Mila Ije. Jujuy ha tenido una expectativa en el tema de la obra pública que ha cambiado mucho, digamos. Hubo dos hechos muy significativos. El plan maestro, que habla vos también de la provincia, donde de repente, no sé, hemos empezado a hacer escuelas, que prácticamente encolmó la capacidad de las empresas juzgueñas para hacer escuelas. Pero después también la minería ha sido algo muy importante, ¿no? El sector privado también ha generado en materia de crecimiento de toda el área de construcción, ¿no? Sí, sí, sí. No, la minería está generando un empuje importante en la provincia. De hecho, parte de estos trabajadores, de los cuales comento, pertenecen a la UOCRA y están en proyectos mineros. Nosotros como empresa, las empresas en general, todos los que pueden se van un poco inclinando hacia la minería, hacer servicios, hacer trabajos concretos, lo que cada uno esté dentro de sus condiciones de capacidad. Y nos parece que es muy importante, interesante empezar también a variar, no solamente tener la obra pública a la que estamos acostumbrados, sino a pensar en nuevos esquemas, también a profesionalizarnos y a mejorar para estar aptos para poder dar soluciones a todo tipo de obras. La obra privada, esa pequeña ahorita de construcción, de casa y todo, tiene un problema muy grande que es que no está regularizada, digamos. La informalidad. Es un problema grande, ¿no es cierto? Es un problema, sí. De todas maneras... Es significativa, pero no está regularizada, digamos. Pero hay muchas, se nota mucha obra de construcción. Hay mucha obra privada, pero de a poco se viene regularizando, se va logrando, digamos, un poco... ¿Qué te dice la gente de la UOCRA de esto, por ejemplo? Y la UOCRA tiene por ahí esa situación de que apunta a las obras donde puede exigir y puede generar alguna forma de cambiar el esquema. Por ahí en la obra privada, una obra muy chica, es difícil poder intervenir. Pero en la obra un poco más grande se están logrando, digamos, mejoras. Cuando vos me hablás de que hay que esperar, de que hay que tener... Ustedes acá en Jujuy, la Cámara Argentina con el programa de Jujuy, están juntos, digamos. Así es. Trabajan en tándem, digamos. Sí. La Cámara Argentina en la construcción de Camargo ha sido fuertemente atacada, digamos, a una declaración inclusive de Gustavo Weiss, que habló de la cantidad de obra que hay, son 1.400 y pico de contratos, avances 60%, dio cifras, pero recibió algunas expresiones muy poco felices, digamos. Habló de la Cámara Argentina en la construcción, que es cierto, como vos lo reconoces, hubo hechos concretos, ¿no es cierto? Pero me parece que no es un buen inicio de diálogo y de conversación arrancar con el objetivo. ¿Cómo lo está viendo en lo nacional, no es cierto, a esta problemática? ¿Son coincidentes con vos de que hay que esperar y no están tan asustados y son más optimistas? ¿Cómo lo ven? Mirá, un poco en reuniones con gente de otras provincias, lo que pasa es que, bueno, hay provincias que una provincia como Tucumán no tiene mucha obra con fondos provinciales. Entonces, es muy dependiente de nación. Eso causa que tenga que salir a enfrentar rápidamente al gobierno pidiendo que no frenen porque el freno le implicaría realmente inmediatamente el corte de la obra pública que es la más fuerte, digamos, normalmente. Y por otro lado, cuando hacemos una comparación entre la Cámara Argentina, digamos, la Cámara Argentina, digamos, si bien es la que aglutina las empresas más grandes, pero a su vez también tiene la característica que tiene menos, menos, usa menos mano de obra. ¿Sí? Entonces, nosotros como PYME somos las que gastamos menos recursos y damos más trabajo. las empresas nacionales son las que gastan más recursos o usan más recursos y dan menos trabajo. Entonces, creo que, claro, una obra vial tiene un presupuesto muy alto y la mano de obra es mínima. Entonces, entendemos también que por ahí es un buen momento de las PYME, hablando de obra pública, de tener un buen lugar en la mesa para poder sentarse y empezar a dar soluciones porque, a ver, creo que el tema de las viviendas, el déficit que tenemos de viviendas es muy grande y que viene incrementando año a año y no lo podemos controlar. El tema de las cloacas, agua, son cordones cunetas, son cosas básicas que son necesarias para el crecimiento, digamos. No es negociable eso. Se enciende de infraestructura que, por ejemplo, lo que es cloaca, agua, enosa, se estuvo trabajando con la enosa, hubo asistencia, tuvo algo, pero viviendas nos mataron. Nos mataron. 415 viviendas nos adjudicaron en cuatro años. Así es, y no se pudo avanzar, además, digamos, en este caso del trabajo en sí, de la problemática, lo que estamos charlando ahora, es también la problemática de los precios, ¿no? Vos hablabas recién del tema de los precios, el tema de conseguir los materiales, se acabó la financiación y la volatilidad del precio, o sea, que uno te pide 100, otro te pide 200 en la misma cuadra. Entonces, digamos, estamos en un momento complicado, difícil, mientras tanto, como dije al principio, vamos, tenemos cierta tranquilidad que lo que estamos ejecutando lo vamos a terminar y, bueno, esperando el nuevo gobierno para ver cuál va a ser el plan de obras que vamos a tener del 2023 en adelante. En el caso de Jujuy, existe la preocupación porque también existe la preocupación de los recursos. Si bien, es cierto, la idea de la provincia es continuar con su plan de obras, digamos, ¿no es cierto? Fíjate que hasta en estos últimos momentos Gerardo Morales siguió anunciando inicio de obra, digamos, y siguió llamando, ¿no es cierto?, a licitación. Pero, claro, existe el problema, como vos decís, el tema ajuste de precios y un problema que lo vienen lidiando hace más de dos años. El ajuste de precios y, digamos, y sobre todo el sistema de actualización, no hay sistema de actualización que hoy se acerque siquiera, digamos, y hay un UBI, por ejemplo, en el caso de las viviendas que es el sistema de actualización, que está un 30% atrás del real. O sea que, digamos, eso, hacer obras con ese sistema es catastrófico. Y encima, en la provincia se puede llegar a hablar, en naciones es muy difícil hablar, en internacional imposible. Es imposible. De hecho, la 34 creo que es gran parte del problema que tiene eso. es el tema de precios y la falta de pago, el atraso en los pagos. Así que, bueno, o sea, digamos que la situación es bien compleja, estamos esperando que se aclare un poco el panorama, de todas maneras estamos trabajando, haciendo nuestros números, haciendo relevamiento de todo tipo de situaciones que tiene el sector para, bueno, esperar a que asuman los nuevos funcionarios y, bueno, empezar a trabajar. Gustavo Weiss habló de una deuda corriente de 160.000 millones de pesos en la obra pública. Ustedes han sentido, o sea, conocés de atrás, han tenido atrasos significativos, digamos, hablo de Nación, por supuesto, ¿no? Mira, la verdad que no tengo números concretos de lo que es Nación. Nación habló de 160.000 millones de pesos, el grado de avance de las 1.408 contratos de obra que hay es del 60% y nos deben 160.000 millones de pesos. Estas fueron las expresiones que yo robé, digamos, ¿no es cierto? Pero, en el día a día ustedes acá tenían idea si viven este problema están llegando a tardar a los paros. La 34 está parada por falta de pan. Bueno, acá tenemos obras como decirla, 34, que es la empresa Cartelone. Después tenemos las obras que está financiando en OSA, que están todas paradas. Todas paradas. Todas paradas. están con problemas. Nunca se pudo pagar un certificado actualizado, redeterminado y hasta certificados base de obra. Tenemos obras acá en Purmamarca, una obra con financiamiento nacional también. Tenemos la ruta que va del aeropuerto a la 34, que son los bigotes. Esa no se logró ni iniciar. todo lo que es fondo nacional la verdad que venimos con serios problemas. No es una novedad para nosotros como jujeños. Las viviendas, como acabas de decir, se lograron hacer 400 viviendas y con un montón de problemática en el medio, de precios, de actualización. Es más, las infraestructuras de esas viviendas las paga la provincia. Y no se recuperan. Y no se recuperan, por supuesto. Así que digamos que nosotros estamos con una situación media especial. Así como nosotros hay varias provincias también, que tienen situaciones parecidas y hay otras que son totalmente distintas donde tienen una dependencia total con obras de nación. Como te decía, Tucumán. Tucumán, porque ellos siempre han tenido buena gestión con el gobierno nacional y bueno, les bajaba todo lo que se necesitaba o estaba en condiciones. En Rata Durán era el presidente de vivienda de Tucumán que me acuerdo que era un ragvista de Tantarco, me acuerdo de haberlo conocido y era el más reconocido que había de un gestor toda la vida. Pasaban los gobiernos de signo político y él siempre quedaba. Son muy buenos gestores y tienen buen diálogo con los gobiernos. A veces los diálogos con la segunda línea son mejores que los diálogos con los gobiernos de turno, digamos. Totalmente. Siempre van quedando. Te agradezco mucho la visita. Sé que has venido a las apuradas de allá, te agradezco eso. Bueno. Pero bueno, era un poco escuchar la opinión del sector en esto, ¿no? Bueno, sí, digamos que vamos a seguir charlando, vamos a seguir comunicando y bueno, esperando que nada, que no se caiga. porque estamos, hoy también no asumieron los nuevos funcionarios así que no podemos tampoco... Ya hay paros preventivos y no asumimos. Es increíble. La UOCRO también está en alerta de movilización. Cuatro años en todo calle ahora están todos en alerta. Están todos en alerta, así es. Suele pasar, digamos. Y no voté por este gobierno. No hubiera votado jamás por este gobierno que ganó, pero bueno, hay que esperar, esto es democrático, hay que bancarse lo que viene, qué va a hacer y juzgar sobre lo que se hace, porque muchas veces el teorema de Baclini se dice muchas cosas pero después hay que ver qué es lo factible. Qué es lo que se hace. Así es. Te agradezco mucho la vista. Listo Alberto, gracias a vos. Nosotros nos despedimos de hoy mediante hasta el próximo martes a las 14 horas y no se olvide de este programa, usted lo puede volver a ver mañana miércoles en la frecuencia 4 de Canal 4. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros.